Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro y en esta ocasión les traigo este video que tiene que ver con 25 cosas sobre mí. Había hecho un video anteriormente, añitos atrás, pero bueno, uno va cambiando, va modificando algunas cosas y esta es la versión nueva de 25 cosas sobre mí. Empecemos. Número uno, me gustan los gatos. Antes nunca había tenido un gato, empecé a tener uno y me encantó. Número dos, me encanta Netflix en sí, ver películas, ver series, me pico demasiado, a veces tengo que apagar la computadora porque es algo que me gusta muchísimo. Número tres, leer libros, es una de mis nuevas pasiones. Empecé leyendo un libro y después dije, me voy a poner la meta, lo hice como en diciembre y dije, voy a tener que leer 15 libros. Esa va a ser mi meta porque no era como algo que yo naturalmente estuviera acostumbrada a hacer, sino ha sido un hábito nuevo que he empezado a desarrollar este año. Y empecé con un libro, después otro y después ya me fue gustando. Ya llevo como, no sé, unos 11 libros aproximadamente leídos en lo que va de este año. Jamás había leído tanto en mi vida como lo estoy haciendo ahora y es como una de mis nuevas pasiones leer libros. Número cuatro, me obsesiono con la información. Es decir, soy bien curiosa. Por ejemplo, si estoy aprendiendo sobre X tema, me gusta ir y en fondo, en fondo, en fondo, checando más y más información. Me gusta saber mucho de diferentes temas. Y casi siempre son temas relacionados con la salud, temas relacionados con la psicología, que tiene que ver con superación personal, temas relacionados con las finanzas, que tienen que ver con el dinero, temas relacionados, obviamente, con todo lo que es la música. Y de repente uno que otro tema que se cruza en el camino, pero casi esas son siempre mis áreas. Y, por ejemplo, si estoy aprendiendo del índice glucémico de las frutas, de repente empiezo a checar. Ah, bueno, ¿y para qué sirven los carbohidratos? ¿Y para qué sirve? Y puedo estar horas y horas y horas y hago, bueno, hasta que de alguna manera me sací un poco de una buena cantidad de conocimiento. Ya me quedo tranquila y ya voy poco a poco. Pero al inicio soy como que, como una aspiradora, quiero absorber toda la información cuando algo me interesa y hace que mi curiosidad se, no sé, pegue, ¿no? Y número cinco, he compuesto muchísimas canciones, cosa que jamás pensé de componer tantas. Cuando empecé, empecé por necesidad de componer, porque tenía que hacer un disco y era mucha mi ilusión. Pero cuando estábamos haciendo los covers, hicimos el primero y no me gustó y dije, ay, pero ¿por qué suena tan diferente mi voz? Y no era como, no sé, quizás estaba, cuando yo escucho la canción cantada de un artista y después yo la canto, siento como que no es igual y tengo tan pegada la versión del artista, no sé. Y en su momento dije, no, yo no me sentía como que podía hacerlo y la única forma de sacar el disco era componiendo canciones y el productor no sabía nada de composición o muy poco de composición. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues agarra papel y pluma y a ver si sale algo. Y ahí fui componiendo canciones y una vez empecé a hacer letras y ponerles melodía y acordes, me empecé a como, como a descubrir otro, otro, no sé, otro mundo. Y de ahí ya se volvió una forma de psicoanalizarme y no sé, una cosa llevó a la otra y terminé hasta el momento de hoy haciendo montonal de canciones. Cosa que me encanta, pero a la vez digo, bueno, ojalá el US Copyright entendiera la necesidad de un compositor por hacer muchas obras y bajar el precio. Porque ahora solo permite mandar 10 canciones a, ¿cómo se dice? Por vez, ¿no? Y yo todavía me acuerdo haber mandado la primera vez como 80 canciones, 80 canciones que registré de un solo de ideas que tenía al inicio y después de 80, después mandé como 120 de un solo, o sea, de un solo pago que creo que era como 35 en ese tiempo. Y mandabas un montón de canciones, no había límite de cuántas canciones podías mandar y hoy en día la verdad es que solo se pueden mandar 10 temas y eso pues, bueno, pero es otro rollo. La idea es que me encanta la composición y número 6 dice, mi crecimiento de la música se lo debo a ustedes. Y esto es muy, muy cierto. Este punto número 6, esta cosa sobre mí, número 6, es que cuando yo empecé a hacer el primer video de piano, yo estaba tocando un poco más la guitarra. Ya sabía más teoría musical en la guitarra y muy poca escasamente en el piano. Yo había tomado ya unas clases de piano clásico, pero había abandonado el piano porque no lograba tocar al nivel que yo quería de piano clásico y me daba mucha flojera leer partituras. El asunto es que mi piano estaba arrumbado y ni siquiera era un piano así como que ese piano me lo había regalado una tía que me dijo, ah, ese piano, y yo lo agarré. Pero lo tenía, han de cuenta, empolvándose, ¿no? No había hecho nada, había empezado unos tres videos acá en YouTube, no había pasado nada. Yo, ahora sí que no había, no tenía idea, estaba así clules, ¿no? Y de repente se me ocurrió hacer un video de piano, que es el, gracias a Dios, el más exitoso, muchísimas gracias por eso, del canal. Agarró la cámara con mi mano así y toda, o sea, toda movida y todo, y ahí explicando, obviamente, jamás, de los jamás me paso por aquí que eso sí iba a ir viral. Hasta la fecha creo que íbamos para siete millones con ese video. Si hubiera sabido, obviamente lo hubiera hecho, pues, no sé, te perdía con un tripoide y un micrófono en lavalier como ahorita, pero uno, o sea, las cosas vieron así. Estoy, estoy hablando que yo tenía creo que diez seguidores y es mucho en el canal, o sea, tenía como diez seguidores y como mil quinientas vistas quizás en mi canal total en ese punto. Eso fue en el dos mil doce y no, pues yo no pensé que ese video iba a tener, pues, el éxito empezó a subir, empezaron a subir las vistas y yo me empecé a emocionar. Me empezaron a pedir videos de, ah, haz el tutorial de esto, entonces yo me empecé a emocionar. Me acuerdo que el primer tutorial que hice, si no me equivoco, fue el de Apuro Dolor y me acuerdo haberme tardado como veinte minutos haciendo el tutorial. No sabía muy bien lo que estaba haciendo, tampoco en el primer video que hice de piano. Yo tenía una teoría y yo no sé cómo se me ocurrió esa teoría, disque enseñando, por eso, por eso es que me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo he aprendido musicalmente vienen de enseñar. Porque al momento de que uno está tratando de explicar algo, empiezas como a razonar algo en la cabeza y empiezas a buscarle sentido a lo que estás diciendo. Y ahí es donde empezó mi conocimiento en el piano, porque la necesidad de hacer más videos para el canal me ha ido obligando con los años a aprender más yo misma, porque no puedo enseñar algo si no tengo ni idea de algo, ¿no? O sea, tienes que tener unas nociones y con el tiempo he ido perfeccionando eso gracias a todo esto que ustedes me piden acá en el canal. Y hoy, no sé por qué, pero ando tirando todo. Hace rato se me caí este cuadro, ahorita se me cayó una pinza. Oh my God, estoy muy emocionada. Este, mi mamá está aquí en la ciudad y vino a visitarnos, a mí y a mi hermano, entonces la voy a ver en un rato y estoy pues algo emocionada. Ayer salimos a un lugar que tiene cosas de Halloween y salimos a comer, comí un salmón bien rico. Y bueno, pero bueno, volviendo al punto, gracias a ustedes he podido ser yo, ser un mejor músico con más herramientas, con más teoría musical. Gracias a que ustedes me han motivado a pedirme más videos y siguen viendo mi contenido y gracias a eso, pues yo me sigo motivando a aprender más, ¿ok? Bueno, número siete. He puesto aquí la disciplina, ahora es mi fuerte. Y digo por qué esto, porque anteriormente era muy indisciplinada, muy poco constante. Y llevo muchos días ya, creo que voy en el día 4.80, algo así, de disciplina constante. Llevo un papelito, de hecho, tal vez lo tenga aquí, déjeme ver si lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo, ¿ok? Este es mi papelito de conteo diario de minutos. Voy exactamente en el día 4.98, casi llego al día 500. Es el día 4.98 desde que inicié, donde he llevado mi métrica de las cosas que tengo que hacer diarias. Obviamente mi enfoque son poquitas cosas, pero hacerlas, por ejemplo, hago 205 minutos, sí o sí, de producción musical, cosas relacionadas a la producción musical. Hoy en día ya lo he empezado a mezclar un poquito con cosas que tienen que ver con el marketing. Es decir, todo lo que venga a desarrollar mi carrera lo pongo desde ese número, de que son los 205 minutos al día. Y ahí le voy combinando, por ejemplo, también. Ahora he empezado a hacer una rutina de piano a las mañanas. Es decir, una cosa va llevando la otra al inicio. Era muy complejo para mí mantenerme disciplinada. Decía mañana lo hago, o pasado, o a veces sí, a veces no. Y en cambio ahorita es todos los días hay una función, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y esto me ha ayudado a mejorar en muchísimas otras áreas de mi vida. Y no sé por qué, pero sin esto de contabilizar mis minutos, este es del mes anterior, todos mis rayones. Entonces, por ejemplo, en esta, en esta hojita, aquí en el día 4.63, que fue un domingo, debo 179 minutos. Entonces ahí cuando debo, ahí lo apunto y trato de como corregirme, ¿no? En algún punto de los siguientes días tengo que hacer el espacio para hacer esto. Entonces dentro de mi agenda trato de dejar siempre un espacio libre para hacer, se pueden decir, correcciones o cosas extras que pasan en el día. Tenga un espacio ahí como que ahí se va ese tiempo extra, ¿no? Pero tratar de llevar mis métricas de tiempo de esta manera, de alguna manera es como si yo tuviera un manager detrás exigiéndome que haga ciertas cosas. Y de esta manera yo me automotivo, ¿ok? Bueno, número 8. Me encanta la mostaza y la valentina. Por ejemplo, en las palomitas y esto. No es tan buena la valentina, pero bueno, de vez en cuando es como, bueno, ahí está, la valentina. Y la mostaza, por ejemplo, si me voy a hacer un sándwich de jamón o pollo, le pongo mostaza al sándwich en vez de ponerle la, ¿cómo se llama? La otra, la, no me acuerdo cómo se llama, la mayonesa, ¿no? Le pongo mostaza. Dice, estoy en plan healthy, estoy en plan healthy, me he puesto, les digo que una cosa lleva a la otra. Había intentado perder peso anteriormente, pero se me dificultaba. Hoy en día me he puesto, ahora sí que conjugando todas las piezas. He aprendido más sobre la alimentación, más sobre el ejercicio, pero más en detalle. Y gracias a Dios he perdido bastantes libras, ya me siento mejor, tengo mucha más energía y he creado una conciencia en mi mente de lo que tengo que hacer para mantenerme así toda la vida. Es como una carrera a siempre, ¿no? A largo plazo y eso es lo que realmente yo también buscaba, ¿no? No solo perder peso por un ratito, sino ya, hacerlo, ¿no? Bueno, ese es el plan. Número 10, me encanta ir al supermercado. Una de mis aficiones es estar en el supermercado. Me encanta, por ejemplo, leer las etiquetas, va casi de lo mismo a lo anterior, pero, por ejemplo, las etiquetas de qué contiene cada producto. Y les digo, indago, estoy ahí con el Google a ver qué es esto, qué es esto y qué es lo otro. Y me encanta, es realmente algo, es como que, no sé, es como algo de mi persona que me encanta saber a detalle un poquito más las cosas. Dice el número 11, pero contrario al supermercado, odio ir de shopping, odio ir a las tiendas a comprar ropa o a comprar, no exactamente odio, pero no es como que me guste mucho. Siento que se pierde mucho tiempo. Me encantaría que hubiera ya tiendas que, no sé, que entraras y automáticamente te dieran ya, elige esto y no tener que andar eligiendo y todo eso. No me gusta tanto, tengo que hacerlo, pero no me gusta tanto. Número 12, soy algo hiperactiva. Es decir, si no tengo algo que mentalmente me esté estimulando, siento como que me aburro. Tiendo a estar constantemente buscando cosas que hacer. Bueno, la música en sí ya me mantiene demasiado ocupada, de hecho me faltan horas, me faltan horas para hacer muchas cosas que quiero hacer. Pero es eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que estar esperando y no tengo nada que hacer, algo que esté, oh, eso sí, es súper desesperante para mí. Entonces siempre necesito tener algo como, mi cuadernito no falla, tiene que andar conmigo a donde quiera que voy, mi carpetita de anotaciones, de ideas, mi celular, otras, adiós, hoy en día hay celular. Entonces, sí, soy muy hiperactiva. Número 13, soy consejera de a gratis. ¿A qué me refiero con esto? Es que si, por ejemplo, llega un familiar, un amigo a visitar y estamos, por ejemplo, platicando, me encanta andar metiendo mi cuchara y hablar sobre temas que creo que pueden ser de importancia para la persona que tengo enfrente y en ocasiones termino el día después de haber estado plática y plática y digo, y siento esa, o sea, primero siento la necesidad de compartir el conocimiento y después siento como que, chihuahua, creo que me estoy pasando, no debo hablar tanto y después tengo como ese remordimiento, entonces, pero bueno, estoy tratando de no hablar tanto, de ver que las personas pues también lo, no sé, pero parece que les gusta que hable y hable y hable, más sobre temáticas que me gustan y me interesan mucho y, bueno, he podido también ayudar a muchos amigos, por ejemplo, que de repente tenían alguna enfermedad, les he podido dar soluciones, mira, puede ser esto, puede ser lo otro y, bueno, me parece personalmente en el fondo muy importante el compartir el conocimiento que uno tiene con las personas, es como, para mí es una forma de apreciación y de que te importan las personas el tratar de compartir lo que uno sabe, bueno, es eso, ¿no? Número 14, dice, mi lado flaco lo sacas con la música, ah, ok, ande cuenta que, por ejemplo, alguien viene y me regala un ramo de flores y yo quizás diga, ah, qué padre, ¿no?, qué bien, es decir, para que, no sé por qué, pero para que en mí salgan emociones mucho más profundas, así como que padres bonitas, no sé, si va acompañado esa ocasión, en ese momento, con música, uf, o sea, me encanta, o sea, la música es como que ayuda a moverme a los sentimientos, me ayuda a conectarme, no sé, es algo que he visto que la música, por ejemplo, cuando yo hago meditación, yo no puedo estar en silencio, yo tengo que tener música para entrar en el mood de meditar, si, es decir, si todo va acompañado con música, me siento como que entro, encajo mejor en el momento, en la atmósfera que quiera llevar a cabo, ok, entonces música. Número 15, soy maestra en la vida real, sí, también, actualmente llevo a la par la música con mi profesión de maestra, soy maestra de español en una escuela acá en Estados Unidos, y me encanta, me encanta, les digo, la enseñanza, creo que, no sé, ya llevo como siete años, este es mi año número siete, algo así, enseñando, y aparte, pues no sé, es como que me gusta, me gusta porque aprendes nuevas maneras de compartir el conocimiento de maneras más efectivas. Número 17, ah, número 16, dice, ya me voy a apurar, número 16, me encanta lo que les platicaba al inicio, lo que tiene que ver con real estate, finanzas, psicología, me gusta estudiar muchísimo esas áreas, hoy en día estoy tratando de ir a muchísimas casas, y dimensiones y todo, porque me encanta el ver detalles, el ver las estructuras, el ver los edificios, el ver qué madera les ponen, los arreglos, todo eso, me gusta mucho, aparte me encantan los números, cómo se mueve el dinero, cómo lo acomodas, todo eso me fascina. Número 17, me cuesta pedir perdón, es uno de mis grandes defectos, tienen, no sé, cuando me toca disculparme, y más si siento que es una injusticia de ambos lados, me cuesta muchísimo. Creo que me gustan las cosas en balance, pero bueno, lo voy a dejar ahí, si siento que algo es injusto, me empiezo a incomodar, eso es como una de las cosas que no me gusta, no a la injusticia, y por ejemplo, si yo la regué en algo y tengo que pedir disculpas, uy, me cuesta muchísimo, lo hago, pero me cuesta, es algo como interior, como que, no sé si es por perfeccionismo, no lo sé, pero me cuesta mucho eso. Dice número 18, mi abuela era pianista, muy buena pianista, mi tío toca la guitarra, parece que duerme con la guitarra, él tiene una guitarra eléctrica, no, perdón, una guitarra acústica, toca, increíble, tengo una prima que canta divino, hermoso, hermoso, su voz, tengo, por ejemplo, decían que mi tatarabuelo componía muy bonito, es decir, tengo una familia bastante musical, y a la vez siento como que chihuahua, o sea, siempre quiero, como tengo esa necesidad de ser tan buena como ellos lo eran de alguna manera, porque son bastante, es de cuenta que siento que el talento de, por parte de mi familia es, a veces siento como que digo, ay chihuahua, porque a mí no me tocó más, porque no me tocó más, pero bueno, también por floja, ¿no? Obviamente tengo que ponerme a estudiar, ¿no? Pero me refiero a que, o sea, los talentos naturales, bueno, no sé, obviamente también estudiados, me encanta muchísimo, por ejemplo, mi tío, cuando lo veo tocar en Navidad y digo, oh my God, y yo tocando ahí mis acordes y el, haciendo ahí, ¿no? O sea, increíble, es divino, ¿no? Es muy bonito y me gustaría tomar todo eso como referencia y ser yo también, o sea, llegar cada día a ser tan buena como ellos lo son, ¿no? Número 19, escribí un libro, pero era un libro que hablaba un poco sobre experiencias y, bueno, número 20, mis tenis favoritos son los Skechers, ¿por qué menciono esto? Porque eso tiene mucho que ver con mi forma práctica de ver las cosas y si yo tengo que elegir entre unos zapatos bonitos y unos cómodos, me voy a quedar con los cómodos, porque considero que, obviamente, la comodidad es muy importante y ese tipo de zapatos siempre son súper cómodos. Obviamente, en las fotos de repente saco otro estilo de zapatos para no sacar los mismos, pero si ustedes me ven, ahora sí que en la vida real, comúnmente me van a ver con los mismos zapatos, los mismos tenis y no los quiero dejar porque son los más cómodos y para mí eso es muy importante, ¿sabes? Y número 21, soy algo, ¿cómo se dice? Bueno, mido mi tiempo, ¿no? Tengo mi agenda, no puedo, creo que funcionar sin una agenda, para mí es muy importante, especialmente llevando diferentes roles en la vida, pues si necesito una agenda que me permita estar cero estrés o al menos el estrés muy mínimo para que me dé el tiempo para hacer muchísimas cosas, entonces una agenda siempre, siempre tengo una agenda, tengo agendas, perdón, genéricas, es decir, a tal hora hago ejercicio, a tal hora hago esto y las hago genéricas para cuando, por ejemplo, tengo cosas extras, la tengo en una hojita, las cosas pendientes que tengo y ya caen dentro de esa casilla, para así no tener que hacer una y otra vez, me gusta más la productividad y ser práctica, no poner todo, como les diría, a las nueve voy a hacer esto, no, 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 sino que genérica para las cosas extras las pongo en categorías, estas, por ejemplo, los pendientes son una categoría, esto es otro tipo de pendiente que es la música, esto es del, por ejemplo, el ejercicio, esto es de leer, esta hora, esto, entonces de esa manera no pierdo tanto tiempo, ya sea a qué horas toca cada hora, cada cosa, no tengo que estresarme ni pensar en que no me va a alcanzar el tiempo porque todo tiene su espacio, eso es lo que trato de hacer dentro de mi agenda y de eso mismo trato de hacer, por ejemplo, la agenda de los gastos, también genérica y ya tengo mis casillas y de esa manera tampoco me preocupo, entonces me gusta todo que tenga como que esté organizado, no, no me gusta ser desorganizada para nada, me gusta todo organizadito y eso también tiene que ver mucho con el tiempo y las finanzas. Número 22, tuve tiroides y quizás estos puntos vayan a tener un poco más de sentido conforme los vamos estructurando, tuve tiroides por 11 años, tomaba, tenía que tomar pastillas y los doctores me dijeron que iba a tomar pastillas de por vida, que era una pastillita chiquita, pero ya, gracias a Dios ya no la necesito, me curé, gracias a Dios, con un doctor asiático, un doctor filipino, que me dio un medicamento para la tiroides y era prácticamente un suplemento, pero empecé, me empezó a funcionar muy bien y empecé a dejar el otro, se me olvidó y ya, de repente ya dejé el otro y ya me he hecho exámenes, gracias a Dios, todo muy bien y bueno, quizás por ese lado venga un poco mi obsesión con lo que tiene que ver la alimentación y el ejercicio y estar bien físicamente, por cuestiones de salud, que obviamente la tiroides es muy, muy, muy cañón, es algo que tiene que estar súper controlado y yo batallaba, por ejemplo, con el peso, de repente no traía la misma energía, entonces son muchas cosas y es como algo que dices tú, eso ya está ya, ahora sí que en el olvido, pero tengo muy consciente de que tengo que estar físicamente muy bien por necesidad, para no volver a caer ahí, porque obviamente cuando tú padeces una enfermedad, si no te cuidas, obviamente ya estás como pretenso, presupuesto pretenso, no sé, cada una palabra que va por ahí, que ya estás como, tienes más posibilidades de volver a eso, entonces el doctor asiático me dijo, mira, mientras te mantengas muy activa, cuides muy bien tu salud, olvídate de volver a padecer eso, entonces dije, yo le quiero a este doctor y pum pum, empecé a hacer caso y gracias a Dios, llevo como 6 o 7 años sin nada de tiroides, o sea, a que esté regularizada, simplemente mi glándula trabaja por sí sola y ha sido como un milagro, pero más de milagro, yo digo que bueno, sí, obviamente un milagro, pero aparte he puesto de mis, ¿cómo se dice?, mis ganitas, aparte mis esfuerzos para ya no padecer nada de eso y con eso mismo obviamente sigo cuidando muchísimo para no padecer, si Dios quiere, nada más, o por lo menos hacer mi esfuerzo para que no, ¿verdad?, eso me refiero. Número 23, fui a la universidad a estudiar teatro, lo que dice fuera de, no sé, qué estaba poniendo ahí, pero bueno, fui a estudiar teatro, mi papá al inicio, él quería, ya lo entendí, quería que yo fuera doctora, yo me vine de México, me vine con una pequeña mentirita a mi padre, le dije que yo quería venirme a estudiar a Estados Unidos, que tenía sueños de ser doctora y como tenía muy buenos grados, pues dijo, no, pues sí, con ese cerebro sí va a ser buena doctora, pero yo ya traía el sueño interior, muy, muy interior de la música y yo ya sabía que no iba a hacer eso porque mi sueño era la música y por eso me venía a otro país para buscar más oportunidades y bueno, entonces fue un conflicto muy fuerte con mi padre porque él pagó toda la colegiatura de la universidad, entonces batallamos muchísimo, al principio traté de complacerlo llevando clases que tenían que ver con medicina, todo esto, pero llegó un punto donde ya no podía llevar ambas cosas, es decir, yo estaba tomando clases extras de teatro, es decir, yo me saturé un montón, o sea, llevaba por un lado las clases para llevar la carrera de medicina y por otro lado llevaba las clases de lo que tenía que ver con la música, tomaba clases de canto, tomaba clases de piano, clases de baile, aparte las clases de actuación, entonces era como que, y era mucho, era mucho trabajo, igual lo estaba llevando bien, pero llegó un punto con una materia que se llama química, química 2, que ya no pude con química 2, ahí sí fue cuando dije, yo no puedo ni con tutores ni nada de esa cosa, Dios mío, no sé quién la pase, yo no puedo, ahí ya, ahí se acabó el, graja a Dios, graja a Dios, se terminó mi frustración con eso, y me pasó que cuando estaba estudiando la materia de química 1, yo estaba a la par estudiando, estábamos haciendo un musical ese semestre, y yo pues como estaba tan picada con el musical, cantaba, bailaba y todo, o sea, era un mundo, ¿quién me sacaba de ahí? Pues básicamente me brincaba las clases de química y no tomaba la clase por irme a hacer teatro y dejaba los libros allá con química, y el asunto es que no aprendí nada de esa materia, pasé los exámenes porque yo creo que rezaba yo muy bien y me concentraba y le atinaba a Team Marine Doping Web, muy buena estrategia, no sé cómo, pero pasé esa clase como cosa del destino, la pasé, no sé cómo, pero ya cuando fui a la universidad, que era, yo estaba en el college, pasé a la universidad, que es el siguiente nivel, ahí ya no pude con química 2 porque no tenía nociones de química 1 y no le entendía nada, la verdad, no le entendía nada. Y bueno, terminé ahora sí que con una carta de mi papá que me la dejó en la cama y me decía, hija de mi vida, te doy tanto tiempo y te tienes que graduar en este tiempo, si no, tú pagarás tu carrera y ya van tantos, tanto tiempo este que te viniste y eso que me apuré, yo me apuré, no desperdicé nada de tiempo, yo, o sea, llevaba la música y eso, pero llevaba muchísimas materias para ir avanzando, pero fui, me acuerdo que eso fue, wow, yo festejé ese día, yo brinqué hasta en la cama, dije, ay, qué bueno, ya libertad, ya no quiero hacer eso, ¿qué hago? Ahora hago lo que yo quiera, aquí dice muy claro mi papá que lo que yo quiera estudio, adelante, bueno, y yo estaba haciendo de alguna manera lo que yo quería, pero, pero era, pues él pagaba, yo no tenía la financiación y entonces de alguna manera estaba como, tenía que hacerle caso y estábamos ahí entre esa guerra y por fin, él dice, ¿sabes qué? Estudia lo que tú quieras y yo me sentí muy feliz ese día, al día siguiente anduve por casi toda la universidad checando los diferentes departamentos para ver en qué me podía graduar, ¿no? Chequé, por ejemplo, lo que eran negocios, pero me faltaban como dos años y medio para poder hacer esa carrera, para darme un bachelor en eso y así me fue en diferentes carreras y estaba súper decepcionada porque no había carrera en la que me pudiera graduar en un año, entonces yo ya llevaba muchas materias básicas y todo, pero no llevaba la materia fuerte en la que me iba a graduar y por eso me iba a tomar más tiempo casi una de mis últimas opciones, si no es que mi última, fue ir a hablar con una de las maestras que estaba encargada del departamento de teatro y anteriormente, obviamente yo había pasado por el departamento de música también pero yo no había entrado al departamento de música porque los requerimientos eran muchos y yo no tenía la teoría tan al nivel y eran muchísimas cosas que yo no estaba al nivel para entrar a la universidad a estudiar música, entonces prácticamente ahí me dijeron no, usted no entra para afuera y mi única opción era el teatro y me acuerdo haber ido al departamento, estaba ahí la directora del departamento y me dice, empezó a hacer cuentas, mira si tomas esas claves y todo eso pum 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 y tomas el verano también, te graduas en un año ufff, ahí en ese momento dije, oh Dios mío, parece que esto parece como cosa de karma no sé, fue una cosa súper extraña, yo salí casi, yo me acuerdo que hasta brincaba y bailé y toda la verdadera y dije, oh Dios mío, dije, sí, qué bien ese año lo disfruté muchísimo, me acuerdo que hasta me metí en el papel, yo estoy aquí haciendo teatro y me acuerdo que era muy pero muy padre, todo lo que fue ese año lo disfruté creo que fue uno de los años más disfrutables para mí en cuanto a toda la carrera los demás fueron fantásticos, pero ese año fue libertad absoluta de ser artista y eso fue algo que no sé, no tiene precio para mí, fue un momento muy bonito recuerdo haber visto toda clase de personas tan extrañas en el departamento de teatro o sea, era, no sé, era muy bonito y no sé, los actores, oh my god, eso es una cosa no sé, hay que vivirlo para poderlo entender, pero era súper loco, o sea, la forma de pensar de cada actor era súper loca, súper radical, era, o sea, habían unos, hay actores fabulosos, o sea, personas estudiando teatro, pero a un nivel, o sea, a nivel universidad y yo estaba ahí encajando, dice que, obviamente para mí el teatro pues fue, yo no batallé porque fue algo como, de alguna manera, todo lo que tenía que estudiar de doctora y todo para mí el teatro fue, dije, pues esto es lo mío, esto es mi mole, esto de aquí yo entro fácil y fue bastante, bastante padre estudiar la carrera y bueno, ya me enrolé, enrolé mucho en esto número 24, me encantan las palomitas, ok, eso es una de mis cosas y cuando hago una película, así un fin de semana, las palomitas no pueden faltar, me encantan número 25, meditar y ya con esto acabo, he empezado a meditar más este año no lo había hecho anteriormente o si lo había hecho antemente y me encanta, me encanta lo que es la meditación creo que es muy importante concentrarnos con nosotros mismos con lo que queremos, como que hay veces que es necesario hacerle caso al interior hacerle caso a lo que de alguna manera estamos sintiendo y creo que eso lo podemos sentir de alguna manera a través de la meditación ok, bueno, pues estos han sido las 25 cosas sobre mí me he extendido, yo pensé que iba a durar 10 minutos el video y me he extendido más pero bueno, me ha encantado comentarles y hacer este video mucho entonces, nos vemos en la próxima no olviden darle like y bye bye y y y y y Gracias.